Continuamos con más de nuestra emisión estelar. El Observatorio de Gasto Público del Centro de Estudio y Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad realizó una mesa de análisis para dialogar sobre el Plan País junto a diferentes representantes del sector público. En estos días están amenazando nuevamente a los venezolanos con producir un aumento salarial que trae consigo es un aumento de la inflación, porque una de las cosas que el gobierno ha hecho de manera excelente es empobrecer la población y cada vez que se produce un aumento salarial se empobrece más la población. Se está hablando de una inflación en Venezuela de 10 millones de bolívares, o sea es una cosa monstruosa. Este mes dice que la inflación bajó, no, no, no fue que no bajó, fue que del 5 de marzo que se fue la luz, no había luz, no había punto, no había efectivo, no había transferencia y entonces nadie pudo comprar nada ni gastar en alimentos. Todo eso trae consigo que el gasto público se haya incrementado aumentando de manera absurda. El problema del desempleo que ha llegado al 44%, lo cual es una cifra dantesca. Eso quiere decir que casi la mitad del país está sin ingreso formal. Fracaso total en las políticas económicas reiteradas en el 2018 y con un vía de catástrofe total en el 2019 y creemos que la única solución es no solamente cambiar de modelo económico, sino cambiar de modelo político porque es el que nos tiene a nosotros en el caos y cada vez nosotros vemos menos salida si no hacemos el esfuerzo y no buscamos la manera de restaurar una verdadera democracia y la institucionalidad del país que tanto se requiere para rescatar la confianza internacional y para rescatar la confianza entre los mismos venezolanos. Un juez en Buenos Aires, Argentina, sancionó una ley que prohíbe a las empresas de servicios y envío que continúen sus actividades debido a que los prestadores del servicio supuestamente no cumplen con las normas de seguridad. La ley de transporte. El 80% de estos trabajadores son venezolanos quienes podrían quedar sin trabajo. Cuatro meses tiene Luis Alberto Martínez haciendo delivery en Buenos Aires. Migró desde su natal Venezuela en búsqueda de un trabajo que le brindara ganancias suficientes para enviarle dinero a sus tres hijos, esposa y a su madre. Con esta nueva medida podría quedar desempleado. Entiendo que nos pongan los niveles de seguridad, me parece muy de acuerdo, pero en el hecho de no dejarnos trabajar es bastante. Lastima no solamente a los que estamos viviendo aquí, sino a muchas personas afuera de aquí. Su futuro es tan incierto como el que vive Winifer Ávila, quien a sus 23 años de edad abandonó sus estudios de administración cuando solo le faltaba defender el trabajo de grado. Pero la necesidad fue mayor y al tercer día de llegar a Argentina, comenzó a repartir encomiendas con dos empresas distintas. Pero sí me parece que deberían por lo menos tener en cuenta que la mayoría de nosotros no nos dan casco, no te dan como tal la bicicleta, sino que a todos lo pones tú. Es más, hasta te cobran algo, Globo te cobra algo por utilizar la aplicación como tal. Diez horas al día trabaja en una bicicleta Carlos Guevara. Ganancias que le son suficientes para pagar sus gastos y mantener a su familia en Venezuela, incluso hasta sus animales, teme quedar sin empleo, especialmente por quienes dependen de él. Será que me tocará buscar trabajo en otras zonas, a ver, donde me paguen menos y probablemente me terminen explotando por la situación. Pero me gusta este trabajo porque es un trabajo libre. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires apelará a la medida del juez que prohíbe a las empresas de delivery hacer su labor hasta tanto no cumplan con las normas mínimas de seguridad. Algunos policías ya intentaban poner en marcha esta ley. Mientras tanto, los delivery venezolanos continuarán haciendo su labor para continuar enviando remesas hasta Venezuela. Desde Buenos Aires, en Argentina, Carlos Iván Suárez. Ecuador asegura que no sabía del pedido de extradición de Estados Unidos sobre el Julian Assange. El canciller José Valencia aseguró que fue una decisión independiente de cualquier consideración por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno, mientras que su defensa asegura que crea un presidente peligroso para los periodistas. Sobre si el Ecuador conocía si habría o no algún pedido de extradición en contra del señor Assange una vez que salía de embajada, la respuesta clara es no. No teníamos conocimiento de que hubiera ningún pedido al respecto. Teníamos que saberlo. Así que la decisión de Ecuador se tomó independientemente de cualquier consideración en ese sentido. Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue arrestado por la policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres la mañana de este jueves. El país sudamericano decidió revocar su asilo, además de un orden judicial, debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Esta es respuesta a las acusaciones del Departamento de Justicia respecto a que conspiró con la ex analista de inteligencia de Estados Unidos, Chelsea Manning, para incursionar en bases de datos clasificados. Su abogada Jennifer Robinson advirtió que la decisión no sorprendió a Assange y que el hecho es un peligro para el periodismo global. Esto siente un peligroso precedente para todas las organizaciones de medios y periodistas en Europa y en otras partes del mundo. Este precedente significa que cualquier periodista puede ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos por haber publicado información veraz sobre Estados Unidos. Assange se refugió en la Embajada en 2012 para evitar la extradición a Suecia por un caso de agresión y violencia sexual que ya ha sido retirado. Después de siete años, las relaciones con el gobierno ecuatoriano se deterioraron, algo que confirmó el mismo presidente Lenín Morel. El punto de ruptura, señaló el mandatario, fueron los comportamientos en la Embajada y su papel activo en Wikileaks. Para el director del sitio, el arresto de Assange es un día oscuro para el periodismo. Publicación de documentos, videos de asesinatos de civiles inocentes, exposición de crímenes de guerra, esto es periodismo. Se llama conspiración. Es conspiración para cometer periodismo. Así que eso tiene que terminar. Instamos a todos a apoyar a Julian Assange en la lucha contra esta extradición. Assange enfrentaría hasta cinco años de prisión en Estados Unidos si es declarado culpable de los cargos de conspiración para cometer una intrusión informática. Jacopo Luzzi, Voz de América. Última pausa de esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso el resto de la información. Ya volvemos. Gracias por ver el video.